Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Espera, es que estaba... Ya sabéis que no somos amigos del Clipbait, así que comenzaré diciendo que Ipsy está bien. ¿Y por qué os digo esto? Los que seguís el canal y nos veis en todos los vídeos de los lunes y los jueves, sabéis que el pasado fin de semana competimos. Los que no lo hayáis visto aún, os lo dejo por aquí arriba para que lo podáis ver. Sabéis que en el transcurso del concurso decidimos que el domingo Ipsy no compitiera porque la dio un tirón en la parte del dorso. A raíz de muchas preguntas que os habéis preocupado muchísimo por nosotras, por la yeguita, me habéis mandado muchísimos mensajes de cariño, etc. y muchas preguntas que nos habéis hecho sobre cómo nos hemos llegado a dar cuenta, hemos decidido hacer este vídeo. Quiero dejar por aquí una imagen, un pantallazo de un texto que me habéis enviado que creo que lo resume todo y que creo que da sentido al canal. Ya sabéis que en el canal somos miles de personas, todas muy diferentes, con diferentes puntos de vista sobre la equitación y niveles. En el mensaje me decís que os sorprende el cómo yo me he podido dar cuenta en un segundo que la yeguita no estaba del todo bien o estaba incómoda y que querías saber cómo lo había descubierto para que tú lo pudieras ver con tu caballo. Bueno, ante todo os quiero decir, y a ti concretamente por este mensaje y todos los que nos habéis escrito sobre el mismo tema, os quiero decir dos cosas. En primer lugar, gracias, gracias por interesaros más, porque esto demuestra una preocupación por vuestro animal. Esto demuestra que realmente no solo queréis ir a montar y ya está, sino que, bueno, pues queréis saber más para querer, para aprender, para descubrir y para sentir mejor a vuestro animal. Y la segunda cosa que quiero deciros es que este vídeo va para vosotros. Realmente vosotros creáis el canal. Si no os dais cuenta, os lo digo una y mil veces que sin vosotros el canal no sería posible. Nos hacéis preguntas súper chulas que en muchas ocasiones, pues nosotros damos por hecho porque es nuestro día a día. Así que vamos con el vídeo de hoy que va a ser súper interesante. En el pasado vídeo os lo conté un poco, pero por encima. Así que ahora os voy a contar un poco más qué sentí y qué pasó. Para comenzar hacía muchísimo frío y es verdad que, como siempre os digo, Ipsy es friolera. Así que esto puede tener un poco de motivo por el que le pasó. Pero no a ciencia cierta porque en el fondo, como los caballos no hablan, ese es el problema. Nos dicen muchas cosas, pero no dice me duele ahora, me molesta esto o lo otro. Hacía mucho frío y es verdad que nosotros habíamos estado calentando. La hicimos un rato de más de paso de lo normal porque queríamos que calentara bien. O sea que esto ya lo teníamos en cuenta y aún así pasó. En el calentamiento, como sabéis, siempre primero calientas al caballo, tienes un ratito de paso, comienzas a saltar y casi cuando ya vas a salir a pista uno o dos caballos antes, pues te das uno o dos saltitos de salida que suelen ser un poquito más grandes de lo que ves en pista para que el caballo salga con potencia, tú salgas creyendo en ti y luego cuando entremos a pista, como lo ve un poquito más bajo, pues el caballo dice, ah, pues esto está chupado, ¿no? Nosotros utilizamos un poco esa mecánica. Pues en ese último salto, que además era un fondo, yo fui galopando hacia el salto y la yegua pegó un zapatazo, ¿no? Y en el aire es cuando yo la noté que hizo un gesto raro. ¿Qué es ese gesto raro? Cuando nosotros vamos a un salto, ¿no? Siempre decimos que el caballo en el salto bate, da la espalda, hace su parábola, ¿no? O sea, hace este gesto y luego ya empieza a bajar y a recibirse, pone las manos, pone los pies, etc. Pues en este gesto en el que ella se estiró, yo la noté como que hizo así, ¿no? Como, además, como ese gesto con la cara, ¿no? Que hago yo de, ih, imaginaos, por ejemplo, un futbolista o una persona que está jugando al baloncesto, vemos muchas veces en los partidos que levantan la mano, hacen así como tocándose la pierna, como me ha dado un tirón, se salen del campo, les estiran tal y cual, les echan un spray y a volver a correr, ¿no? Pero ellos han notado y han dicho en voz alta, oye, me he hecho daño. La yegua fue un gesto muy sutil. Luego, además, lo que seguí notando, que yo en el aire justo le grité a Jesús, que la gente que estaba allí lo vio, Silvia y Clara, que os quedasteis así como diciendo, qué rápido lo has notado, yo le dije, Jesús se ha hecho daño. Y justo bajando del salto nos lo confirmó porque ella rápido quiso llegar al suelo, ¿no? Jesús dice, se suele decir una expresión de que rápido quiere tocar suelo. Eso es que ella se había hecho un poco de daño y rápido es como, llego al suelo y ya está. ¿Cojear? No cojeo. Evidentemente, muchos me lo habéis preguntado y como es un dolor o un pequeño daño en el dorso, sus manos y sus pies están perfectamente, por lo tanto, no cojea ni no cojearía nunca en esa circunstancia. Luego, lo que hicimos fue andarla, ¿vale? Dejarla un momento que ella se reposara y la volví a trotar al poquito. Yo al trotarla la seguí notando un poco rara, ¿no? Un poco como fría porque ni siquiera estaba encogida, o sea, estaba un poquito encogida en el dorso, pero no en los riñones, que es donde suele ella tener frío. Ante esto decidí bajarme. Lo que hice, evidentemente, para no parar el transcurso del concurso, fue decirle a la persona que estaba en la pista, llamando a pista, que avisara al jurado que, bueno, pues nos había pasado esto y que si nos podían retrasar. Creo que esto es muy importante porque al final, bueno, yo o lo que me haya sucedido no tiene que retrasar al grupo de amazonas o jinetes que están compitiendo, porque además eso puede provocar que si yo a otra persona le paro a su caballo, pues también puede tener frío o lo que sea. Entonces yo, ante todo, avisamos. Y en esa comunicación que tienen un walkie-talkie, me dijo, no te preocupes que me han dicho que te puedo poner, si la yegua está bien, al final de las últimas que salgas. Y entonces ya sabiendo que eso estaba gestionado, no salimos de la pista. Fuera, ya tranquilamente, que no había más caballos, lo que hicimos fue andarla de la mano. Y yo le hice unos pequeños estiramientos que Mari y Marta me habían enseñado y que se podían hacer sin afectar. Porque esto siempre lo decimos, hay determinados estiramientos y cosas que solo las puede hacer un profesional, porque si realmente tiene un daño y yo no lo sé tratar, la puedo hacer más daño. Pero esos estiramientos, que era estirar un poco el pie hacia adelante y hacia atrás, siempre no forzando la articulación y posando tranquilamente el pie cuando la yegua me lo dejara, le podían venir bien y nunca dañar. Luego, además, también le estiramos el cuello a un lado y al otro por si en la zona de arriba de la cruz tenía algún dolor o molestia. Una vez hecho esto, me volví a subir y volvimos a la pista. Después de unos minutos de paso y trote y galope, pusimos un salto muy bajito. Esto es un salto de comprobación. ¿Qué hicimos? Poner un vertical y bajo. ¿Por qué? Si hubiéramos puesto un fondo, la yegua se tenía que haber estirado más. Por lo tanto, tampoco nos venía bien. Y si lo hubiéramos puesto alto, si la yegua tenía algún daño más grave, se podía haber hecho daño. Entonces, esto se puede comprobar perfectamente en un saltito pequeño. ¿Qué quisimos ver y notar nosotros? Sobre todo, a ver, Jesús conoce a la yegua porque ha nacido en la yeguada y la conoce desde bebé, pero ahí él me dijo, siéntale a tú y lo importante es lo que tú sientas, como jinete de Amazonas porque eres su jinete de Amazonas habitual y lo vas a notar mejor que nadie. Entonces, lo que teníamos que notar era cómo ella iba al salto y cómo saltaba. Si saltaba normal era, pues que había sido un tirón y ya está, y podemos seguir. O si saltaba con un poco de miedo en el sentido de, uy, quiero recibirme pronto del salto porque me puedo hacer daño, todavía teníamos esa duda. Como la yegua saltó un poco rara con esa cosa de, uy, sigo con molestias, decidimos no competir. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros siempre que concursamos, lo primero que decimos y lo que dije en el vídeo anterior es que, aunque tenemos unas ganas, llevamos un calentamiento, un calendario preparado, siempre nos basamos en la salud y bienestar de nuestro caballo. ¿Qué quiere decir? Que todo ese calendario, todo ese dinero gastado y todo ese entrenamiento, si nuestro caballo no está bien, se para. Y es lo que decidimos hacer. En un vídeo, os conté, que os lo dejo por aquí también, lo que el caballo necesitaba para saltar. Cuando un caballo salta en su galope, ese galope tiene que poder, con el peso del caballo, con el salto y con ayudarte a ti si es necesario. El recorrido, como era domingo, estaba más alto que el día anterior y realmente era un recorrido con ciertas complicaciones. Además, había un doble a un tranco. Había determinadas cosas que a nosotros nos hacían prever que la yegua pudiera necesitar ayudarme a mí, además de ser un poco más alto que el día anterior. Entonces, nosotros pusimos en la balanza. Posiblemente, Natas, si entras a pista, aunque vayas con buen galope, la yegua va a necesitar ayudarte en algún momento. Es un recorrido con ciertas dificultades y además tenemos en la balanza que la yegua no esté al 100%. ¿Nos compensa realmente salir a pista y que la yegua en uno de esos esfuerzos se haga realmente daño? Y dijimos, no. Ese fue el motivo por el que decidimos no competir. Además, y esta es la segunda parte del vídeo, muchos de vosotros me habéis hecho comentarios sobre pues es verdad que mi caballo se ha empezado a parar o mi caballo de repente se ha parado y no entiendo el por qué. Pues en muchas ocasiones es por detalles como este que no nos hemos dado cuenta. A lo mejor en un salto vuestro caballo ha tenido que hacer un esfuerzo de más o pues tenía algún dolor no muy grave porque si no, a lo mejor lo hubierais detectado o vuestro profesor lo hubiera visto pero tenía alguna, vamos a decir no dolor, sino molestia que le ha hecho hacer un esfuerzo mayor y en el salto ha repercutido en que se ha hecho daño y por eso ha empezado a pararse. Ha empezado a saltar con temores, con dudas y ha acabado en un parón. Esto pasa más a menudo de lo que creemos y es porque todavía no lo percibimos. Si todavía no lo percibís, bueno, es cierto que como siempre decimos estamos aprendiendo, no pasa nada, pero sí que es bueno que vayáis conociendo vuestro día a día con el caballo. Pues notéis y os preguntéis ¿Cómo le noto trotando? Ah, pues hoy va bien, hoy galopa bien, mira qué bien ha saltado. El día que salte bien, quedaros con qué ha pasado antes porque eso posiblemente otro día que vaya bien lo iréis uniendo y si un día eso no pasa a lo mejor os dais cuenta de que no está pasando porque tiene alguna molestia, hemos hecho algo mal en el calentamiento o lo que sea. Esas cositas son las que os tenéis que quedar. Luego, por último, os diré, evidentemente cuando un caballo empieza a pararse, no es el declive, ¿vale? No es el final, no es el fin. Hay muchas formas de solucionarlo. Para eso existen los profesionales y en muchas ocasiones vemos a profes arreglando caballos, a profesionales que se tienen que subir en caballos de alumnos, etc. Lo que ese profesional hace en la mayoría de las ocasiones es devolver la confianza a su caballo. ¿Qué quiere decir esto? Es volverle a que él salte con confianza, con libertad y con tranquilidad. Y una vez hecho eso, poco a poco las cosas volverán a su estado habitual. Y habiéndoos contado todo esto, chicos, que espero que os haya servido, viene la parte de el después de Ipsy. ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, hoy es miércoles. El lunes y el martes la yegua ha paseado y ha estado suelta en el prado pastando, ¿vale? Ha tenido unos días de descanso y reposo para que ella volviera y para que si tenía algún tironcito o lo que fuera, se pudiera ir recuperando. Hoy miércoles es el primer día que vamos a montar. Me voy a subir a ella y voy a ver cómo la siento. Por supuesto, no vamos a hacer un trabajo intenso, va a ser un trabajo en el que ella se estire. Yo en estos días he estado hablando con Marta de equidinamia y me ha dicho que le vaya contando. En función de cómo la veamos hoy, puede ser que ese tirón haya remitido, pues porque igual que vamos por la calle y de repente nos torcemos un pie y luego ya estás bien y no pasa nada y no vuelve a pasar nada. O puede ser que todavía tenga molestia porque se haya pinzado un poquito un nervio o algo. En ese caso, María y Marta de equidinamia vendrían a hacerle un tratamiento en el que ellas tocarían y verían esa zona, la estirarían y le harían un tratamiento para que ella se encontrara bien. A priori, no hay ningún problema, ella está perfectamente. Además, ¿cómo sabemos que está bien? Pues que suelta en el prado ha estado perfectamente, se ha revolcado, se ha tumbado, come bien. O sea, hay muchos síntomas en los que te dice que bueno, pues que ha sido un tirón sin más. Pero bueno, no obstante, no viene nunca mal que un profesional certifique esto y nos diga tú creías, o sea, tú estabas en lo correcto, creías oportunamente en lo que le pasaba a la yegua y has tomado una buena decisión. Entonces, eso es un poco lo que en esta semana vamos a hacer. Y luego, evidentemente, uno de los días de esta semana que posiblemente sea a finales de semana o si vemos que no que no va a hacer buen tiempo y que hace mucho frío, lo pasaremos a la semana siguiente porque no tenemos prisa, daremos algún saltito en casa. ¿Qué vamos a ver en esos saltos? Van a ser saltos bajos en los que vamos a ver la actitud de la yegua. Si ella salta con su cabeza fresca, si ella está tranquila y relajada o si ella sigue teniendo un poquito de temor por hacerse daño. En caso de tener algún tipo de temor, volveríamos a hablar con las fisios y veríamos si realmente hay que hacerle una segunda sesión de fisio y si vemos que la yegua salta fresca y va bien, pues nada, es poco a poco volver a entrar en calentamiento. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros de verdad que gracias de corazón por todos los mensajes que nos habéis mandado y por vuestra preocupación por la yegua. Os sentimos súper cerca y como siempre decimos, esto es la familia en MV. Así que de verdad, gracias, gracias y gracias. No me cansaré nunca de deciroslo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a seguir grabando porque hace buen día así que vamos a aprovechar el que no hace aire ni llueve. Os espero el próximo día en este nuestro canal a las 8 de la tarde. Un besazo enorme, familia.